Queridos espectadores, vamos ya con el bloque 4 de este programa especial de la esperanza que se llama El Arte de la Esperanza. Y vamos a tener con nosotros al profesor Andrés Luque, pero como Apulso es un equipo de gente muy previsora y servimos para un roto y para un descosío, pues nos hemos traído al bueno de Manuel Jesús Roldán. Buenas noches, profesor. Hola, muy buenas noches, encantado. Historiador y escritor del libro Esperanza Macarena. Pues sí, hace algunos años ya que escribimos ese libro, una especie de compendio de toda la historia de la hermandad Macarena que evidentemente es mucha. Por eso te hemos traído aquí, porque vamos a hablar un poquito del arte de la hermandad de la Macarena y no se entendería la devoción a la Virgen de la Esperanza sin su besamano. ¿Cuál es el origen? Bueno, pues el origen está primero en una parte privada y luego en una parte pública. El origen, bueno, parece que el primer besamano se celebra en el año 1925, ya de forma pública, con cierta polémica que luego podríamos comentar porque, bueno, hubo algunas cosas que nos gustaron, pero era algo que ya hacía, si tuvieron un mono en el tiempo, ya hacía Juan Manuel Rodríguez Ojeda, parece que de forma privada. Hay que irse a la parroquia de San Gil, de donde radicaba entonces la hermandad de la Macarena, y hay que irse a esas pruebas que hacía en muchas ocasiones el propio Rodríguez Ojeda, no solamente en la Macarena, sino en la Iniesta y en otras corporaciones que unían un poco lo particular, incluso lo publicitario. Ese círculo de amigos en el cual, bueno, pues se hacían esos besamano, entre comillas, particulares. Eso se traslada a la vida pública en el año 1925 y fue un auténtico éxito. Un auténtico éxito, además, que tenía un sentido, digamos, importante desde el punto de vista teológico, litúrgico y desde el punto de vista devocional. Fueron dos días de besamano, los cuales fueron miles las personas que acudieron a ver ese acercamiento, esa cercanía de la Virgen de la Esperanza. ¿Cómo se traslada esto al resto de hermandades? Pues se copia muy pronto. En los años siguientes, digamos, esa idea irradiadora que siempre han tenido, evidentemente, en Sevilla, yo creo que hay dos hermandades irradiadoras, que son la hermandad del Gran Poder y la hermandad de la Macarena, dos hermandades que han sido vanguardias, no lo olvidemos decir, muchas veces miramos hacia atrás, hacia la historia, y pensamos que, bueno, que estamos manteniendo una historia, entre comillas, tradicional o conservadora. Y no es cierto. Es decir, estas dos hermandades siempre fueron vanguardias en el sentido de que crearon y apostaron por cosas nuevas. En el caso del Gran Poder, bueno, pues una serie de modelos y de formas, a la hora de, tanto de diseñar el propio Paso de Cristo, como del uso del empleo de las túnicas, de los símbolos, etc., etc., o de la cofradía en la calle, y en el caso de la Macarena, evidentemente, por el concepto de cofradía popular. Entonces, siempre fue un modelo que se copió muy rápido, como se copiarían los diseños de Rodrigo Ojeda, pues se acabaría copiando ese modelo que ya digo que en muy pocos años, en muy pocos años, pasa a la mayoría de las hermandades sevillanas. Con esto de la pandemia, hemos transformado el besamano en veneraciones o en actos devocionales. ¿Desde un punto de vista litúrgico es correcto? Es correcto porque hay que irse al origen real de las imágenes, ¿no? El origen real de las imágenes nos lo explica el Concilio de Trento, la segunda mitad del siglo XVI, y el origen real de las imágenes, es decir, el por qué se fundamenta en toda esa doctrina que da el Concilio de Trento, que defendía el poder de la cercanía de la imagen, la cercanía de la imagen. Entonces decía el propio dictamen del Concilio de Trento, acerquémonos a estas imágenes que besamos y reverenciamos. Creo que esos son los términos, además, que emplea, ¿no? Con lo cual ya nos está dando, digamos, la finalidad de que se hagan imágenes. Contextualicemos, estamos hablando del siglo XVI, y en el siglo XVI hay una lucha contra el mundo protestante que estaba renegando de cualquier tipo de representación, que estaba renegando del culto a la Virgen, que estaba renegando de las representaciones de santos, y que estaba, digamos, colocando en un segundo plano esa idea de la devoción popular que se daba en el mundo mediterráneo, en el mundo católico, ¿no? Bueno, pues ese sentido de veneración, de acercamiento, al fin y al cabo da igual, da igual que sea con un beso, que no sea que sea con un contacto o no. Al fin y al cabo, la propia Semana Santa en la calle no es otra cosa que un acercamiento al devoto. Profesor, esta hermandad ha montado a lo largo de su historia unos altares maravillosos que han creado escuelas. ¿Podrías decirnos tres que sean para la historia que a ti te hayan marcado? Bueno, yo sería muy difícil, ¿no? Pero así haciendo un poco de memoria, yo, hombre, creo que debió ser sorprendente los primeros, los primeros en el concepto de que si vemos esas fotografías de esas niñas que se acercan en el año 25, 26, 27, que son, bueno, primero son una estampa casi casi, que nos refleja la Sevilla de los años 20, ¿no? Muy popular, muy costumbrista, muy cercana las élites al pueblo. Esa decoración popular, incluso con macetas y con elementos, yo creo que tiene un enorme atractivo, ¿no? Yo creo que también fueron muy espectaculares, por ejemplo, los que se hicieron en la Iglesia de la Anunciación, mientras que la hermandad estuvo allí cobijada, bueno, había ardido, habían quemado la parroquia de San Gil, se estaba esperando la construcción de la Basílica y hay fotografías realmente espectaculares de un montaje, de una instalación que se hacía en la Anunciación, que yo creo que son realmente sorprendentes. Y, bueno, en los últimos años yo creo que es muy difícil de cantarse, ¿no? Es decir, se creó un modelo con la idea de colocar el asiento y esa escalera, eso es un modelo, hombre, muy efectista, por algunos discutidos. Yo me han gustado más algunas instalaciones de los últimos años donde se ha realzado la figura de la Virgen, ¿no? Que yo creo que, al fin y al cabo, es de lo que se trata. No de que nos desperdiguemos buscando lo que hay alrededor, que, evidentemente, desde el punto de vista artístico es muy atrayente, pero, al fin y al cabo, lo que importa es la imagen, ¿no? Manuel Jesús, me gustaría que reseñáramos aquel beso a mano donde la Virgen de la Esperanza tuvo zapatos. Zapatos, unas zapatillas de tánger. Además, fueron muy polémicas. Además, en ese primer beso a mano. No sabemos si en esa apertura popular o en esa apertura privada, pero el caso es que hay unas fotografías que se conservan y creo que son muy conocidas, los cuales a la Virgen, por mediación de un devoto, de un hermano, trae unas zapatillas que compró en tánger, unas zapatillas bordadas, y se le colocan a modo de pies. Bueno, eso fue polémico porque en ese primer beso a mano del año 25 hay un hermano que, una vez celebrado el beso a mano, pues interpone una queja incluso al propio arzobispado, ¿no? Era el cardenal Yundain, el que entonces estaba en la silla arzobispal. No había podido estar en el beso a mano porque tenía una visita afuera aquel año y se encuentra con que la hermandad además tenía un periodo convulso de un comisionado y de una, bueno, de una etapa difícil y, bueno, aquello se dejó sobreseguir, ¿no? Y al año siguiente, bueno, evidentemente aquello no se volvió a poner, la hermandad, digamos, la junta que llevaba aquello, bueno, procuró desmentir o no darle importancia, pero la cuestión es que existe la fotografía y que a la Virgen se le colocaron unas zapatillas bordadas procedentes de Tánger, territorio, evidentemente, entonces dentro de la órbita española, que, bueno, le daban un aspecto, bueno, que nunca más ha tenido, ¿no? Desde el punto de vista artístico, ¿cómo trabaja la priostía de la hermandad Macarena? Hombre, hoy en día trabaja como una auténtica empresa de diseño, es decir, hoy en día estamos ante estudios de, bueno, de planimetría, incluso vemos que cuando se va a montar el altar de la esperanza, aquellos que pasamos por la puerta, vemos que hay grúas algunos días antes o vemos que hay, evidentemente, es un sentido profesional, hoy en día se trabaja con un sentido profesional, se unen dos cosas, ese sentido profesional y se une también, hombre, un ingente patrimonio, es decir, la Macarena puede tirar de muchísimos elementos a la hora de confesionar, pues, prácticamente todos los años un tipo de instalación diferente, ¿no? Obviamente, eso responde a nuestros tiempos, ¿no? Pero yo creo que en el fondo, a pesar de que haya, a los historiadores del arte nos gusta ver ese tipo de montaje, en el fondo yo luego, cuando llega el momento devocional, me quedo con aquella idea de, bueno, de, oye, pues no me he fijado, luego lo tengo que ver en las fotografías por internet, porque realmente cuando uno va a ver la Virgen, pues lo que se queda es con la cercanía de la imagen, ¿no? Profesor, estamos en un sitio lleno de patrimonio y me gustaría que habláramos de los mantos, de los tres de salida que tiene la Virgen, ¿con cuál te quedas y por qué? Uy, pues muy difícil, me está poniendo en gran dificultad, hombre, yo creo que el manto camaronero, el manto, el manto primer, manto verde, que hace Rodrigo Ojeda, supuso una auténtica revolución, auténtica revolución porque era introducir un color nuevo en la Semana Santa, introducir el verde, introducir las sedas de colores, romper la simetría de esos candelieris que eran quizás demasiado estrictos a la hora de diseñar el manto, darle una alegría que no tenía la Semana Santa hasta ese momento, es decir, la Semana Santa hasta finales del XIX era una Semana Santa en negro, en tonos azul oscuro o en tono morado, pero no existían otros colores, que llegara ese color y rompiera con lo que había hasta ese momento, pues evidentemente creó, digamos, una popularidad enorme unido a la calidad, que es lo que siempre tienen estos mantos, y luego nos vamos al manto de Tissú del año 30, bueno, yo creo que es una especie de punto y aparte, punto y aparte con respecto a lo que se había hecho durante todos los años 20, es decir, la Semana Santa de Rodrigo Ojeda, de la exposición universal, fue el año de la exposición universal, perdón, de la exposición iberoamericana, de Sevilla, eso se condensa en esa fotografía en la cual Rodrigo Ojeda aparece en uno de los ángulos del paso, está en una de las, de la parte posterior del paso, y se ve que está posando en el año que precisamente se moriría, el fallecería unos meses después, y ahí creó una obra prodigiosa, en un empeño además, por suscripción popular, por suscripción real, bueno, ahí se hicieron todos los esfuerzos para hacer una obra realmente maestra, y bueno, luego el manto de la coronación, ahora felizmente recuperado con su limpieza, pues creo que es otra obra prodigiosa, en un momento de un grandísimo auge de la hermandad, que puede afrontar una obra, bueno, ante dos mantos prodigiosos, que se hace, pues un nuevo diseño realmente, que todavía risa al riso con respecto a los anteriores. ¿Con cuál decantarme? Pues como podrás ver, pues es muy difícil, y no me decanto por ninguno, aunque emocionalmente, quizá el manto camaronero, o el manto de los hortelanos, que le decían antes, sea uno de los que a mí me parecen más identificativos de la Virgen. Hemos hablado de los mantos, pero cuando uno habla del patrimonio de la hermandad de la Macarena, se viene a la mente el palio, ¿qué viene a cambiar el palio de la Virgen de la Esperanza? ¿Qué aporta, Juan Manuel? Bueno, aporta un nuevo concepto, es decir, hasta finales del siglo XIX, antes hemos comentado el tema de los colores, el tema del negro, el tema del morado, y prácticamente no había otra presencia. Rodrigo Ojeda viene a darle al concepto del palio, primero un color nuevo, es decir, un sentido nuevo en la calle, desde la presencia del rojo, el rojo combinado con el verde, es decir, eso debió ser una aberración, visto en la mentalidad de la época, que luego todos admitimos, de forma muy clara, o el negro combinado con el verde, como fue originalmente en el año 1900, aporta, pues como bien sabemos, la compartimentación de las bambalinas, estamos creando una bambalina que se mueve, que no es simplemente un palio rígido, estricto, que además se compartimenta y va unido al varal, es decir, es el varal el que va creando una especie de ritmo, ese ritmo es lo que en el mundo clásico llamaban un módulo, en el módulo que hacía, por ejemplo, Sebastián Serlio, que hacía Viñola, o que hacía los grandes tratadistas del Renacimiento, creaban un módulo y lo iban repitiendo, bueno, pues eso no existía en los pasos de palio, en los pasos de palio lo que existía, era, digamos, un elemento que iba por un lado, que era el sostén, los varales, digamos, y otro elemento que era la bambalina bordada, unos y otros chocaban, unos y otros se interferían, uno estaba pisando al otro, mientras que Rodríguez Ojeda crea esa compartimentación, a la cual le añade un tercer elemento, que es muy evidente, que es la parte calada, es decir, el hecho de jugar con que pueda penetrar la luz en horas de mañana, en horas de atardecer, pueda penetrar la luz por la bambalina, y eso hace, bueno, pues que evidentemente lo que antes era un elemento cerrado, interiorizado, se convierta ahora en un elemento hacia el exterior, ¿no? es prácticamente yo creo que un concepto nuevo del palio, la Semana Santa. Profesor, sobre el origen de la Virgen de la Esperanza, hay una historia, hay una leyenda, ¿a usted qué le parece? Leyendas hay muchas, muchísimas, incluso hay quien ha hecho por ahí algún conjuro, buscando a ver si salía desde una inspiración no de vida, ¿no? Bueno, las teorías, yo creo que son medianamente conocidas, ¿no? una posible readaptación de una Virgen de Gloria, yo creo que es una teoría muy atrevida, teorías que apuntan, bueno, al siglo XVIII, quizás por alguna intervención, por aquello de, que sí, Montes de Oca, que sí, Ita del Castillo, de forma posterior, pero bueno, prácticamente todo apunta históricamente en torno al segundo tercio, en torno a 1670, que es cuando se hacen una serie de reformas importantes en el patrimonio de la hermandad, es decir, se rehace prácticamente Paso de Misterio, las propias andas, las propias imágenes, con lo cual en ese contexto hay que situarlas, claro, en ese contexto evidentemente estamos ante una figura única, prácticamente única, que es la de Pedro Norda, ¿qué más datos tenemos? Tenemos la participación de Cristóbal Pérez, que es uno de tantos, tantos autores que están muy cercanos al taller de Roldán, ojo, cuando hablamos del taller de Roldán debemos pensar siempre en un concepto mucho más amplio que los talleres actuales, es decir, en un taller podían participar varias manos en la realización de una imagen, con lo cual, ese Cristóbal Pérez que por ejemplo firma la imagen de la Virgen de la Mortaja, la Piedad de la Mortaja, evidentemente podría estar muy cercano puesto que él participa en el Paso de Misterio, incluso, bueno, es muy posible que la propia imagen del señor de la sentencia sea obra suya, podría estar en el entorno de la Macarena. ¿Tenemos más datos? No, no hay más datos, los datos son el de situarlo en torno a esa década, 1670 y tanto, en que evidentemente Pedro Roldán por analogía a otras imágenes de Pedro Roldán, pensemos en imágenes documentadas, retablo mayor del Hospital de la Caridad, retablo de los Fiscaínos y la Parroquia del Sagrario, etcétera, etcétera, por analogías, por cercanías, nos movemos dentro del círculo de Roldán. Afinar más, pues es muy difícil y hasta que no llegue el documento me temo que no tenemos otra cosa. No podemos afirmar con rotundidad el autor de la Santísima Virgen, pero sí podemos afirmar cómo es el rostro de la Esperanza Macarena. Bueno, el rostro es una revolución con respecto a lo que se hacía hasta ese momento y me refiero a una revolución que rompe fundamentalmente ejesimétrico, es decir, si nosotros vemos la imaginería de la primera mitad del XVII, toda la imaginería incluso la más expresiva, es decir, montañeja, es una sombra que se alarga hasta mediados de siglo, hasta 1649 que fallece, pero es una imaginería que bebe del mundo clásico, del mundo del Renacimiento, del mundo de la simetría, es decir, una parte de la cara tiene el mismo tamaño que la otra, un gesto está aquí y otro gesto está aquí. Las proporciones son evidentes, es decir, el mundo de Fidia, el mundo de la Grecia clásica, lo podríamos trasladar a un rostro de montañeja. Eso, con Juan de Mesa, que evolucionó tanto en las imágenes de los nazarenos, de los crucificados, no lo aplicó tampoco a sus dolorosas, las dolorosas de Juan de Mesa siguen jugando de esa simetría y cuando lleguen las nuevas formas de José de Arce a mediados del XVII o esos autores de transición a la segunda mitad del XVII, evidentemente se sigue jugando con esa idea de la simetría de un rostro en que tiene una proporción. La Macarena es una revolución a esa simetría, ¿por qué? Porque rompe el eje, lo rompe en la ceja, lo rompe en el alveolo nasal, lo rompe en la posición de la boca, de forma que, bueno, ahí entra toda la leyenda posterior, es decir, que si ríe, que si llora, que si hay una expresión en un ojo, hay una expresión en otro, que si nos movemos desde una perspectiva, nos está aportando una idea, nos movemos en otra, nos está aportando otra. Es muy curioso que eso que nos parece tan sencillo es realmente un atrevimiento por parte del escultor que lo hizo, que supo crear una imagen, yo creo que revolucionaria. ¿Qué significa Macarena y por qué se confunde con Esperanza? Bueno, Macarena es un término que realmente no sabemos de dónde proviene, es decir, hay muchas teorías, sí sabemos que es un término anterior que define al barrio, teorías hay muchas, es decir, hay un término fenicio que se acerca por la latinización, por el término, por la traducción romana, hay un término griego que se acerca, hay un término musulmán que se acerca, hay un término, bueno, hay un término latino, una vuelta a la voluntad Macarius, que se acerca a Macarena, hay una iconografía de una santa, Santa Macrina, que curiosamente había una en el antiguo, en el antiguo convento de San Basilio, donde se funda la hermandad, que también se acerca, pero todo es previo, todo es previo a la esperanza, ¿no? Casi con toda seguridad, bueno, pues en ese término antiguo, bien sea latino, bien sea fenicio, bien sea, bueno, la cercanía del mundo, del mundo musulmán, está el nombre del barrio, que es el que luego se acaba identificando con el de la Virgen, pero a la Virgen se le da evidentemente la vocación de la esperanza, que además es una vocación que tenía una profunda carga teológica, puesto que venía desde, bueno, en el mundo visigodo ya se empleaba, ¿no? Profesor, para ti, ¿qué significa la esperanza? Uf, para mí personalmente la esperanza es el sentido de la vida, sin más, es decir, nos podemos poner muy teológicos, muy filosóficos y muy profundos, pero en realidad el sentido de la vida es creer en la propia vida, Entonces, la esperanza es la vida, si no se tiene la esperanza, en realidad estamos en un mundo de muertos, por eso la esperanza debe presidir todo aquello que esté cercano a la muerte, el propio mando de la esperanza tiene algunos signos alusivos a la muerte, porque ante la muerte la única salvación que hay es la esperanza, esto que parece una cantinela de sacerdote aburrido de domingo noche, con perdón, es una consideración yo creo que muy profunda y entonces es un poco el asidero de cualquier creyente y hasta del no creyente, porque es un concepto, no lo olvidemos, que es un concepto que viene del mundo antiguo, y ese concepto del mundo antiguo viene a explicar cómo cuando salen todos los males de aquella caja de Pandora, lo único que queda en el fondo es la esperanza, yo creo que con eso se está explicando ya se sea creyente o no se sea creyente un concepto que es la vida al fin y al cabo. Si a ese nombre de esperanza le apellidamos Macarena, ¿qué significa para Manuel Jesús Roldán? Pues para mí es la alegría de vivir, es decir, yo uno, y esto sí que es también, esto no lo entienden ni el mundo protestante ni el mundo, ni otros mundos, es muy curioso, pero yo uno, y creo que la mayoría de los creyentes o de los devotos de la Virgen lo unen el sentido de una dolorosa con el sentido de la alegría, es decir, la Macarena irradia alegría y la Macarena al fin y al cabo los recuerdos que tenemos siempre de ella, yo siempre los uno a recuerdos alegres, es el momento, es el amanecer, hay una Macarena de noche evidentemente, muy hermosa, pero la Macarena es el amanecer, la esperanza es el día nuevo, entonces para mí lo que me transmite fundamentalmente es una imagen de tranquilidad y de alegría, sin duda, y a nivel devocional ¿cómo la ve Mano en Jesús? A nivel devocional para mí es la imagen a la cual saludar, es decir, es como una especie de esa persona a la cual tú te acercas y la simple mirada te llena, es decir, muchas veces hay personas, lo que hoy vamos a ponernos muy exquisitos, lo que hoy se llama la empatía, es decir, ¿qué bien con esto con alguien? ¿Por qué? Porque nos vemos y simplemente con vernos pues ya estamos empatizando, ese me parece un término horroroso, lo de empatizar, pero bueno, en el fondo es lo que uno siente delante de la imagen de la Macarena, es decir, es la profunda alegría, es el sentido casi casi revolucionario del mundo, me imponta un vimiento porque está la esperanza ahí, entonces en muchas ocasiones hay dos formas de ver a la esperanza, una es la visita rápida, que creo que todo el mundo la hemos hecho en alguna ocasión, la visita rápida es voy a entrar a ver a la Virgen, la Virgen, y entras y ves ese sentido de la esperanza y otro es el sentido del disfrute y el disfrute pleno es cuando la vemos en la calle, sin duda alguna. ¿Podríamos hacer un resumen artístico del mundo cofrade en 2021? Uf, un resumen artístico del mundo cofrade en el 2021, referido en conjunto, en general. ¿Que te ha gustado más? ¿Que te ha gustado menos? A mí me ha gustado y lo voy a decir muy de forma genérica, a mí me ha gustado la apuesta de muchas hermandades por intentar mantener la normalidad. Ojo, cosa que también es lo que menos me ha gustado de algunas otras hermandades, es decir, esa zona cómoda en la cual nos hemos movido. Afortunadamente hay hermandades que han seguido trabajando en seguir viviendo. Y en seguir viviendo afecta a la creación artística, es decir, que hayas hermandades que hayan seguido restaurando, el caso de la Macarena que ha seguido restaurando, o el caso de hermandades que han seguido creando, que han seguido buscando, imaginando y esperanzados en que el año que viene hay una Semana Santa plena en la calle y que hayan seguido creando su gloria nueva para el palio o sus nuevas insignias o sus nuevas formas de acercamiento a los hermanos. Yo creo que eso ha sido lo mejor del año. Es un año que nos debe servir para muchas cosas, pero una de ellas es para desterrar miedo y otra es para quitarnos de la zona de acomodo. La zona está tan cómoda a la cual algunas hermandades han entrado o algunos sectores de las hermandades han querido que entráramos que me parecen lo más alejado del sentido que nosotros tenemos de la Semana Santa. La Semana Santa o el sentido de las hermandades es un sentido de calle y es un sentido popular y es un sentido de expresión hacia afuera, no hacia adentro. Las intimidades son propias de los conventos y yo soy muy amante de los conventos pero los conventos son una cosa y las hermandades y cofradías son otra. ¿Qué le pides al 2022? Que sea absolutamente normal. La normalidad era la felicidad y no nos dábamos cuenta. Entonces, hemos o estamos pasando yo creo que ojalá hayamos pasado una epidemia que nos debería hacer ver muchas cosas una de ellas que el cofrade debe tener fundamentalmente esperanza y que nosotros tenemos que acostumbrarnos a disfrutar de las grandísimas posibilidades que tiene la ciudad y las grandísimas posibilidades que tienen nuestras cofradías. Yo creo que se ha notado y que se ha visto y de la necesidad que es una cosa que muchas veces se nos olvida de la imagen, de la cofradía, de la asistencia social, de la formación pero al mismo tiempo de la diversión y de la fiesta que para nosotros supone la creencia que supone la procesión en la calle. Bueno Jesús, pues muchísimas gracias por este ratito tan bueno que hemos echado. Yo te quiero dar además las gracias personalmente porque soy un fiel seguidor tuyo, te sigo en Twitter de hace un montón de años y disfruto muchísimo al igual que los telespectadores de Apulso. Así que muchísimas gracias por estar aquí. Un placer estar aquí con ustedes. Repetiremos pronto. Repetiremos, hay cosas. Pues yo le voy a dar paso a mi amigo Curro Bono que se encuentra en la capilla de los marineros porque está allí con Javi Hernández que es la persona o una de las personas de Triana que tiene más suerte del mundo porque es el encargado de vestir a la Virgen de la Esperanza de Triana. Curro, ¿estás por ahí?